Todos estarán, para mí les resaltarán, esta es la condición que nos dejó. Nuestros corazones se sancarán, nuestra casa se abrigarán, y un deseo nuestro interior harán. Hazme en mi casa un lugar de oración, donde tu amor encuentre la expresión, que tu vida fluya y yo quiera desplazar, o donde vas, para que toda familia viva en tu reino. Para que toda familia viva en tu reino. Nuestros corazones se sancarán, toda casa y lugar, que confieses que Jesús es el Señor. Hazme en mi casa un lugar de oración, donde tu amor encuentre la expresión, que tu vida fluya y yo quiera desplazar, o donde vas, para que toda familia viva en tu reino. Para que toda familia viva en tu reino. Este es el tiempo que el Señor nos ha de perfeccionar, para conducir a todos a reinar. Eres el Señor nos ha de perfeccionar, y sus bienes de perfeccionar, y así tu reino y gloria nos darán. Hazme en mi casa un lugar de oración, donde tu amor encuentre la expresión, que tu vida fluya y yo quiera desplazar, que tu vida fluya y no quiera desplazar, donde vas, para que toda familia viva en tu reino. Para que toda familia viva en tu reino. El Señor nos quiere conquistar, para poder gobernar, y el triunfo siempre con tu reino. El reino para previnitar, la ciudad de conquistar, y el mundo que el futuro en tu reino. Hazme en mi casa un lugar de oración, donde tu amor encuentre la expresión, que tu vida fluya y yo quiera desplazar, Para que toda familia vivan en tu reino Para que toda familia vivan en tu reino